19 y 20 de noviembre de 2022 se realizó la confraternidad nacional de montañismo que posteca en el municipio de mariano escobedo siendo uno de los eventos más importantes del país en esta su edición número 43 y por vez primera se realizó una ceremonia prehispánica pidiendo a la madre tierra que nos permitiera realizar este evento sin ningún incidente el ombligo, el punto, el cárnica, el aquí y el allá, el cerca y el junto te pedimos permiso oh gran espíritu, bóveda celeste a donde logren ver mis ojos, ahí estás gran espíritu te pido permiso para entrar a este lugar sagrado, a esta montaña te posteca te pido protección para todos mis hermanos montañistas que están en este momento aquí conmigo, oh gran espíritu, oh gran bóveda celeste muchas gracias por escuchar y oír, estas ofrendas son para ti oh meteo, eres dios oh gran bóveda celeste 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 Amén, Amén, Amén 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! Pero aquí estamos, bienvenidos todos, bienvenidos aquí a la Academia del Berro, bienvenidos a Mariano Escobedo. ¡Gracias! Bienvenidos sean todos, en nombre de la Presidenta María Guadalupe Durán Alcántara, de Registro y Agrónica, de Protección Civil, sean bienvenidos, les deseamos un feliz ascenso y un feliz descanso. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez cortado el listón, y ante la llegada de cientos de visitantes de diversos estados del país, así como de la región de Orizaba, se dio inicio al ascenso al Cerro Tepozteca, el más alto de la región con 3200 metros sobre el nivel del mar, en el cual era posible encontrar compañeros en todo el camino hacia la cima. Una vez llegando a la cima, fue posible observar todas las tiendas de campaña de los compañeros que fueron llegando incluso un día antes del evento. Una vez llegando al anochecer, todos iluminaban el cielo despejado con sus lámparas, esperando el arribo de Club Alces, quienes emprendieron un recorrido. De más de 10 horas, subiendo desde la ciudad de Orizaba hasta la cima de Cerro Tepozteca, vimos que concluirían su travesía, encendiendo en la cima el fuego de la amistad. ¡Gracias! 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 ¡Empeón! ¡El es Dios! ¡El es Dios! ¡Empeón! ¡M eater! ¡Ele es Dios! ¡Erro! ¡Ah! ¡Ah! ¡김 Δ! ¡Uh! El alfa y el omega Muchas gracias, también nos saludamos De igual manera A nuestra madre tierra Madrecita Tonanti Tonanti, venga mami Gracias nena Porque le quitamos Muchas cosas Las desvestimos Las cupimos Le tiramos basura Cortamos sus árboles Venga y regresamos a la madre tierra Venga y regresamos a la madre tierra Que nos ha estado olvidando mucho Hombre tío Venga y regresamos a la madre tierra Con esta ofrenda Le dejamos a la madre tierra Todo lo que nos ha dado Gracias madre Saludos por la madre tierra Gracias ¡Fuerza! 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 ¡Ale Dios! ¡Fuerza! 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 Mucha fuerza que tendrás Dice, cero Una vez llegando al amanecer Todos salieron de sus tiendas de campaña Para acudir al mirador del cerro Tepozteca Donde presenciarían uno de los amaneceres Más imponentes de la región Posterior a las fotos de recuerdo en el mirador Se dio inicio a la ceremonia de clausura En presencia de todos los clubes y asistentes Buenos días a todos Hoy domingo 20 de noviembre de 2022 Se da por concluida el 43 aniversario De la Compraternidad Nacional de Montañismo Tepozteca 2022 Antes que nada Un minuto de aplausos y porras Para el buen juego ART Para empezar la ceremonia Nos acompaña el día de hoy Una de las confraternidades importantes del estado Como es la del cofre de Perote Nos acompaña Ya no hables compañeros A sus órdenes De Club Mi Clan Nos acompaña Raimundo Dragón ¡Bravo! No solo de la Compraternidad Sino también de Águilas Solitarias Que fueron de los que Retomaron esta confraternidad Y nos seguirán tomando Un personaje muy importante en las confras Que jamás nos deja solos Siempre participa Y siempre está presente con nosotros Como club Como persona Y en memoria de nuestro gran amigo Mario El Oso Benito También nos acompaña Del Estado de México Gonzalo García Del Propósito Simbólico ¡Gonzalo García! ¡Gonzalo García! ¡Bravo! Uno de los personajes principales Que ha retomado parte de la compra Desde hace algunos años Un gran amigo Que nos convive con sus ceremonias De transmitir la paz con la tierra Mi compañero Toño ¡Bravo! Se cumple 50 aniversario de uno de los grupos más grandes de la región Grupos Unidos de Montañismo del Valle del Río Blanco ¡Bravo! 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 Y gracias a sus fundadores José Andrés Cacique El General ¡Bravo! 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 Nos brinda la oportunidad de tener La presencia de grupos Unidos de Montañismo Quien igual nos ha apoyado fuertemente Mi amigo Leonardo Velasco Cruz ¡Bravo! el nombre del señor padre el señor general José Andrés Cacique que me da autorización para esas palabras que por ahí vendrá pues con mucho gusto mientras Río Blanco esté presente da fuerza y exposición a nuestra compraternidad como dice acá el compañero y los compañeros esto que hacemos es de todo la conservación de nuestra montaña depende de cada uno de nosotros y depende invulcarle a los tres pequeños hijos a los niños sobre todo invulcarles retomar una compraternidad una convivencia alpina una fraternidad como decía el compañero de Jalapa es una fraternidad una hermandad ahora lo más importante nuestra basura vamos a llevarla así como encontramos a los novedores de Posteja así lo tenemos que dejar por su naturaleza para que el próximo año nos espere quizás con un nuevo árbol que esté retoñando una nueva flor que nos esté esperando al llegar de eso se trata la preservación de la montaña yo les agradezco a todos y un abrazo para todos compañeros démosle un fuerte aplauso y ánimo al gran amigo Efraín Morales hijo del jaguar bravo esta ceremonia como sabrán cada casa tiene un dueño cada cerro tiene un dueño todo tiene dueño claro esta confraternidad no hubiera sido posible sin el apoyo silencio silencio no hubiera sido posible sin el apoyo el grato apoyo de la comunidad del Berro pero sobre todo sobre todo del dueño de la de todo el Tepo Seca don Agustín y yo lo que les recomiendo sobre la basura vamos a tratar de mantener el lugar limpio porque la verdad lo hemos tenido un poco sucio yo me he sacrificado yo y mi chavo que por ahí tengo hemos trabajado como es lo que pasa este bonito evento que se hace estamos festejando pero de manera para adelante nos hemos pasado dos y tres días yo y mi chavo juntando la basura entonces lo que sí les pido de la manera más atenta que son tres días compañeros los que de cargo sobre la basura conciencia hay que mantener entre todos conciencia pues pocas veces se tiene la presencia de alguien de relevancia nacional principalmente representando a las mujeres representando al montañismo nos acompaña el día de hoy la reina nacional del montañismo María Lisset muchas gracias a todos por un año más compartir esta hermandad que hoy estamos viviendo de verdad agradezco mucho a Jesús que siga siga en pie yo tengo 10 años de venir a esta montaña y en esta confraternidad se viven muchas cosas pero hoy en día debemos de ser más empáticos con la naturaleza nos da tanta alegría ver a tantas personas que por ejemplo vienen de México de Jalapa para convivir aquí y que dejemos unas huellas lo más lindas posible de verdad la montaña no quiere más que la amemos que la preservemos que la respetemos y de verdad una convivencia armónica con ella cada año si cada año vivamos un montañismo limpio responsable y lo más importante una hermandad de respeto que sean los colores de donde seamos pero que nos respetemos nos llevemos y que sigamos compartiendo el montañismo que es lo que nos une y nos tiene aquí gracias se lanzó una tutoria para elegir una reina del Temposteca Pedro, Pedro, Tijeras 2022 2022 de la Compraternidad es que paseros presente recuerden la campaña Tepos te queremos limpio consiste en cuidar preservar y amar al Temposteca no solamente en la confraternidad sino en cualquier fecha mucha gente ya está viniendo a visitar en cualquier fecha del día en cualquier fin de semana nos comentaba apenas don Agustín en un video que hagamos conciencia que nadie deje basura probablemente en esta confraternidad se quede basura el problema el problema el problema no es para los organizadores no es para ustedes es de la imagen del evento la gente al ver basura va a decir el estado de Veracruz es cochino el estado de Veracruz tira basura el estado de Veracruz contamina entonces tratemos de hacer conciencia tratar de recobrar el sentido de una confraternidad la hermandad y el sentido de venir a una montaña salir de todo el hartazgo de la ciudad disminuir el ego y sobre todo conocer lo banal que es la naturaleza entonces un aplauso a todos que nos visitan por primera vez la banda por primera vez bienvenidos el depo y el estado de Veracruz es su casa bienvenidos todos a pulque a pulque y es así como llegamos a la conclusión de este video siendo un resumen general de lo que sucedió en esta edición número 43 de la confraternidad nacional de montañismo Tepozteca 2022 donde además de una alta afluencia de visitantes y clubes de montañismo significó también una gran derrama económica para la localidad del Veracruz no cabe más que agradecer a todos los que participaron en este evento y a los que se sumaron a la organización muchas gracias y recuerda suscribirte al canal para más noticias y videos sobre montañismo y y y y y y y y y